Una de las principales consultas que nos hacíais durante estos días en el mostrador de la farmacia es cómo podéis mejorar vuestra tos. Pues bien, yo os vengo a ayudar. En primer lugar tenemos que saber qué tipo de tos tenemos. Podemos tener tos seca, que es esa tos que pica, irritativa, que tiene incluso sensación de escozor. Por otro lado tenemos la tos productiva, que es esa tos con secreción, con mucosidad, que viene arrancando con algo de flema. Y esto es muy importante porque no todos los jarabos valen para cualquier tipo de tos. En caso de tener una tos seca vamos a recurrir al uso de jarabes que tengan principios activos antitusivos, es decir, que nos van a suprimir el reflejo de la tos. Como pueden ser jarabes que contengan distrometorfano o cloperastina, entre muchos otros. Pero en el caso de la tos con mucosidad este tipo de jarabes no nos van a ser efectivos, es más, van a ser contraproducentes porque necesitamos la tos para poder eliminar esa mucosidad. En este caso vamos a recurrir al uso de jarabes que tengan algún principio activo que sea expectorante, como el ambroxol o la carbocisteína, o vamos a recurrir al uso de mucolíticos como la cetilcisteína. Pero recuerda siempre consultarlo antes con tu farmacéutico de confianza para que te ayude a elegir el mejor jarabe de la tos en función de tu historial clínico y tus necesidades terapéuticas. En caso de que aparezca fiebre, dolor torácico o secreciones purulendas, siempre consultarlo antes con tu médico.